Saludos, bienvenidos a TNT Radio Rock, vamos con una de esas entrevistas guapas que nos gusta traeros cada semana y hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Guillermo Izquierdo, Guillermo Izquierdo, de Ángel Usapátrida, una de las bandas de este país que más ha progresado en todos estos años que lleva, son muchos ya, muchos trabajos y lo hace a base de tesón, de buen curro y de trabajárselo bien porque es lo que han hecho durante todo este tiempo, apostar por lo que creen y el fruto son todos estos buenos trabajos que nos ha dejado y este más reciente que se guita dentro de prácticamente un mes llamado Aftermath. Muy buenas, Guillermo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señor brujo, capitero, ¿cómo estás? Pues aquí disfrutando de la compañía y también pues de este disco que me parece pues un escalón más arriba en la carrera de Ángel Usapátrida, me parece un gran trabajo. Y antes vamos a hablar un poquito de aquel vuestro homónimo, Ángel Usapátrida, pues fue un cañón, ¿no? Que reafirmó todavía más si que había vuestro lugar dentro del transmetal, posiciones importantes en listas, giras, festivales. Y luego han sido dos años también muy intensos para vosotros, ¿no? Antes de llegar a este Aftermath. Sí, tal cual, lo ha sido así y bueno, lo explicamos de una manera súper chula y más pausada y tal en este documental que sacamos hace unos pocos meses, que está, de hecho, lo recomiendo para la peña si no la ha visto, está en YouTube, en el canal de Centro y Media, en el que explicamos un poco todo esto que has de explicar, desde cómo empezó la movida para hacer el disco de Ángel Usapátrida, cómo se desarrolló durante todos estos dos años, hasta que volvemos al estudio en el que nos encontramos justo a punto de entrar a grabar este disco, es un poco el periodo que estamos explicando. Bueno, ha sido así, bueno, desde entonces, desde que pudimos volver a tocar, desde que se abrieron todas las puertas, cuando se relajaron las cosas con la pandemia, pues es lo que hemos intentado hacer, recuperar el tiempo perdido e intentar estar en todos los sitios posibles que no habíamos podido estar durante un montón de tiempo y bueno, pues eso, pues seguir creciendo, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y bueno, pues aquí estamos una vez más, un disco más, el octavo ya y otra vez, a punto de que empiece la rueda atrás a girar y a hacer un poco de reset con las pilas supercargadas y a darle de nuevo. De hecho, no habéis parado prácticamente, ¿no?, en estos dos años entre giras y demás, habéis intercalado también en esa parte final de este tiempo para poder ir componiendo y poder dar forma a este nuevo trabajo, que además viene con otro enganche, ¿no?, o sea, os volvéis a meteros de gira justo a finales de octubre, empezáis en Amberes, sigue la rueda, ¿no?, ¿no tenéis miedo o respeto al desgaste o qué? No, el desgaste, si te refieres a no, es por nuestra parte, en absoluto, o sea, estamos más, creo que más engrasados y más en forma que nunca y cada vez más, o sea, al final he estado con mucho tiempo que tenemos, la suerte que se convirtió en nuestro trabajo, es nuestro día a día y poder hacerlo de esta manera es todo un privilegio y, vamos, encantadísimo, o sea, desgaste por ese lado ni de coña, al revés, es lo que tiene que hacer una banda, o sea, es lo que hacen las bandas, es lo que han hecho todas las bandas siempre, toda la historia, sacar disco y girar, tienes que salir a defender este disco, a presentarlo, a contentar a tu gente, a tus fans, a darles el placer de que puedan volver a escucharte y escuchar los temas nuevos, a ganar nuevos seguidores, a, en definitiva, sí, a seguir en la rueda, pero intentando ampliarla, como hemos estado haciendo, como hemos intentado hacer todos estos años, ¿no?, también, de que vale, si no te dedicas a eso, ¿no?, bueno, pues lo puedo llegar a entender, pero si siendo una banda profesional, siendo una banda internacional, que está en el circuito ya de una manera consagrada, pues es lo que hacemos todos, lo que estamos haciendo todas las bandas también internacionales, nos está haciendo de gira sin parar, que están haciendo lo mismo prácticamente que nosotros también, es intentar, pues eso, aprovechar el tiempo perdido y tirar para adelante, ya descansaremos más adelante, por así decirlo. Pero, bueno, es recuperar planes pasados, hace mucho que no hacemos una gira europea como tal, en concreto desde 2019, si no me equivoco, porque la de 2020 fue truncada por la pandemia, entonces, con muchas ganas de volver a ese escenario también, y, joder, con un paquete que creo que es la gira, una de las giras tras metal del año, ¿no?, o sea, Secret Ride, The Zanger y Anderusa Patria, son tres bandas, unas han marcado, son pioneras, pero son el presente todavía, y también son el futuro del género, y se incluye Anderusa Patria, que somos veteranos en España, pero en Europa seguimos siendo una banda joven, en algunos sitios desconocida, que también somos el presente y también seremos el futuro, creo que es un pack cojonudo, y estamos, vamos, con un montón de ganas de volver a ese tipo de circuitos, y muchas más cosas. En Anderusa Patria, el disco, fue un disco muy, de redundancia, muy directo, muy crudo, ese tras metal, ¿no?, de la vieja escuela, muy clasiquero, y con mucha, decíamos antes también, mucha rabia había en esas canciones, en este nuevo trabajo se sigue reflejando ese sonido, del tras metal clásico, además habréis con un temazo que es como si fuese la continuación de aquel Anderusa Patria, ¿no?, pero tenemos en este trabajo, volvéis a dar otros matices a vuestras canciones, por ejemplo, uno de los singles, To Born In My Concert, con diferentes cambios, hay muchos matices, además es el tema más extenso de los que habéis hecho creo que en vuestra carrera, hay otros temas, ¿no?, por ejemplo el single call también tiene algunos de esos matices, pero quizá en esta canción es donde más se nota esos cambios, y el retomar un poquito a lo mejor esas partes que teníamos más en el anterior disco Hidden, ¿no? Sí, sí, básicamente ha salido así, nosotros cuando nos ponemos a componer nuevos temas o nuevos discos no pensamos exactamente qué queremos hacer ni a qué queremos sonar, esto lo llevo diciendo desde que estamos haciendo entrevistas, es algo que dejamos realmente la creatividad correr y lo que salga, si nos gusta, es lo que se queda, algunas veces salen cosas más crudas, otras veces salen cosas más o más melódicas o diferentes, sí que creo que parte, entre comillas, de la culpa de, en el buen sentido, de que Aftermath sea como es, que sea tan redondo, tan ángeles apátrida, por así decirlo, porque gracias creo que a que el disco se ha compuesto prácticamente estando de gira, en una gira en la que hemos estado tocando un montón de temas de, obviamente, desde los inicios, temas de Clockwork, de Call, temas de Gideon Evolution, muchos aquí en España hemos, rescatamos también el tema Hidden Evolution, que es, de momento, es el más largo de nuestra carrera, seguido por Tu Home y Mail Concern, yo creo que tocar eso noche tras noche, durante tanto tiempo, mientras estás inventando nuevos riffs, nuevas canciones, nuevas letras, nuevas melodías, al final te autoinfluye, obviamente, como le puede pasar a muchas bandas, me creo que es algo muy bueno porque ha salido un disco súper redondo, lo podría definir con lo mejor quizá de toda la carrera de ángeles apátrida, con los mejores ingredientes, pero sobre todo haciendo hincapié en los últimos tres álbumes, ¿no? Como comentábamos fuera de micro antes, pues quizá esos riffs un poco más progresivos que habían en Gideon Evolution, con quizá algunos estribillos más melódicos que también podíamos encontrar en Cabaret, junto con la caña burra, rapidez y agresividad que conseguimos plasmar también en Ángeles Apátrida, quedan completamente visibles esos tres rasgos principales que definen todo el disco. Como tú dices desde que empieza, ¿no? Parece que es una súper hostia la cara con Scavenger que dices, joder, a ver, ya has escuchado un par de singles y ya sabes también de lo que hay, pero yo creo que, claro, todavía la gente si no escucha el disco no se espera como empieza. Como dice esto, puede ser perfectamente una continuación mejorada de Ángeles Apátrida y bueno, lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? La autoinfluencia nuestra de haber estado tanto tiempo en carretera y eso, y que al final este disco se ha compuesto en la cabeza, por así decirlo, de tener mogollón de riffs y mogollón de estructuras en la cabeza que hasta prácticamente febrero de 2023 no nos pudimos sentar a ponerlos ya en papel y en el ordenador, a grabar y a probar las demos porque no habíamos pagado prácticamente hasta finales de enero de este año y luego fue relativamente sencillo ponerlo todo junto y ponerlo en el estudio. Fue relativamente sencillo, tuvimos poco tiempo comparado con otras veces y fue muy rápido y muy sencillo en ese sentido. Así que, sí, coincido, coincido con eso plenamente. La verdad es que muy contento, o sea, el tema es como el que mencionas, de Tufumi Make or CERN, para mí es uno de los mejores temas que hemos hecho. La composición, la letra, la dinámica de la canción, el solo de David creo que es algo que si se pudiera enmarcar, o sea, es como para hacer un cuadro de este solo, es como, es de esos que van a perdurar. O sea, David es un guitarrista increíble, por supuesto, y siempre hace unos solos bestiares, pero aquí creo que se ha pasado todo. Creo que con este solo, en duración, en feeling, sentimiento, en ejecución, creo que es increíble. Es para estar dando dentro el kit y, joder, lo amamos. De estos días que ya estábamos ensayando, porque estamos a ver si conseguimos llevarla al directo, conforme llega la parte del solo, es como, uff, me equivoco en la parte, pero es que no puedo parar de mirarlo y de escucharlo. Joder, tío, qué solo, qué cabrón. Bueno, la gente que nos está escuchando no te puede ver, pero yo sí veo la cara de satisfacción, que diría aquel, hablando de esta canción. Además habéis hecho un vídeo que es La Hostia, ¿eh? Sí, sí, muy guay. Esto es un trabajazo de la pena de cameo, de aquí, paisanos, de aquí de Albacete. También curramos con ellos en el vídeo de The Cold. Y, joder, han hecho un trabajo excepcional, relativamente poco tiempo que tuvimos también para planificarlo todo y han sabido meter dentro también, no para hacer una especie de película también. Sacar esas emociones y todo el feeling, tanto agresividad como emoción, incluso lo bonito de ciertas partes, con la melancolía o también partes un poco más oscuras que conforman la letra, han sabido reflejarlo de puta madre en el videoclip. Y aunque es un vídeo y una canción larga, son casi nueve minutos, creo que no se hace largo y creo que te quedas satisfecho al terminar de verlo. Stay Cold, como decíamos, y como la gente sabe, han sido los dos primeros singles que se extraen de Aftermath. Son, digamos que mantienen la misma línea, ¿no? En cuanto a sonido, de estructura, aunque no tiene nada que ver una con la otra, la otra es demasiado larga. Pero quiero decir que, por ejemplo, Scavenger o Rats son canciones más crudas, más directas, más thrash, más clasicotas, y habéis escogido precisamente dos canciones no iguales, ¿no? Pero en la misma línea, quizá, en cuanto a sonido. ¿Ha sido así premeditado o os guardáis la cera para más tarde? No, para nada, tío. Fue muy complicado seleccionar los primeros singles, tío. De hecho, es que todas las opciones que teníamos eran muy dispares. Cualquier canción puede haber sido el single. Las primeras que empezamos a descartar, pero que queríamos también que fueran el single, eran las que tenían colaboración, porque siempre iba a parecer un pelín raro sacar el primer single y que fuera ya con una colaboración. Luego ya, para hacer una tercera, pues ya veríamos. Pero al final fue un poco, se eligió Cole. Una de las cosas que echaba para atrás también de que Cole fuera la primera es que no tiene solos, ¿no? Y sabíamos que la gente había dicho, no, no tiene un solo. Esperaros que os vas a hinchar a solos aquí, pero... Que viene la otra. De manera que vais a filmar. En la verdad y en las otras, porque pelita. Entonces, no, no. Fue así. Yo las veo dos canciones completamente diferentes en todos los sentidos. Cole, de hecho, es un tema muchísimo más tracer. Sí que tiene un estribillo más ángel, un más clásico rollo Versus The Wall, Sharpen, no sé, ¿no? Es algo que también nos ha molado mucho. Meterla... Es como estar duchándote con agua caliente y de repente meter el agua fría ahí para darte un sopesquete, ¿no? Pues un poco... Eso, con este tipo de estribillos, no sé, son las cosas que nos piden y lo único, bueno, pues haga la casualidad que son dos temas que quizá tengan los estribillos más melódicos del disco, junto con Guernica, que también tiene un estribillo bastante elaborado en ese sentido. Y la última, ¿no? Bull Toots and Butterflies, que es la pseudo-balada atrás, que a mucha gente pues creo que le va a flipar de manera, sobre todo con la voz de toda la torre de Queenstreich. No, no fue premeditado, fue simple casualidad y sabíamos que era arriesgado meter como segundo single un tema tan largo, pero es que creíamos que merecía la pena por todo lo que llevaba, ¿no? Y bueno, queda otro single por sacar, quedan un par más antes de que salga el disco y yo creo que la gente va a flipar también. Si es que un disco ya tú lo has oído. Sí, ¿no? Hay velocidad y contundencia, ¿no? En este Aftermath, pero también se nota cierta carga de pesadez, ¿no? Por ejemplo, hay canciones como Ayan Hatred, que tiene una base bastante pesada de fondo, ¿no? Sí, Ayan Hatred es un tema sota caballo rey. Aquí está lo que llamamos, un tema además que la letra pues ya, el título ya lo dice todo y la letra pues está un poco cabregado y es puro atrás, es puro atrás con unos riffs cojonudos, les va a recordar a la peña pues eso, no, mejores momentos de muchos riffs contundentes, inmemorables que tenemos a Lerosa Patria también en toda nuestra carrera. Lo mismo ocurre con Rats, ¿no? Es un tema que cuando te lo pones dices ¡guau! O sea, ¿no? Así es como acelerar 0 a 100 de euros y dices ¡Dios! ¿Qué pasa, no? Es como meterte ahí en un Ferrari y está muy guay porque luego, por ejemplo, Rats igual a mitad de tema te hace ¡pam! Te cambia y te quedas ahí con el culo del sí y dices ¿qué acaba de pasar, no? Y te quedas ¡joder, qué guay, tío! Ese tipo de cosas que nos molan mucho y creo que hemos conseguido hacer en todos los temas. Por eso te digo que todos los temas tienen algo y todos los temas podrían haber sido elegidos como singles. Otras veces también ha costado un poco más sacar un single y tal, pero joder, esta vez ha sido duro, duro, de verdad, porque cualquiera podría haber sido. Bueno, luego tenemos cositas también como What Kills Assault que tiene a Soul High como invitado, que se marca ese fraseo rapeado en mitad de una de las canciones quizá más tras del disco, ¿no? Sí, igual quizá Sol es un tema puro tras, crossover, vamos, que nos estamos deseando poder tocar en directo porque tiene que ser súper divertida, ¿no? Y la típica canción que incita a la peña a no parar. Y esta colaboración surge de hace mucho tiempo, de que somos amigos de Soul High, bueno, para quien no lo conozca, Soul High es uno de los raperos más famosos de España, es uno de los integrantes de Yoladores del Verso, la banda más importante del rap aquí en España y somos colegas de hace mucho tiempo, a Soul High le mola mucho el metal, le molan de Luz al Patrida y hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos y bueno, pues para el anterior disco no pudo ser y para este pues sí ha podido ser y hemos hecho este tema en el que preparamos una parte especial para él, para que se luzca, para intentar mezclar un poco los dos old school, un poco el old school del trans metal, con el old school también del hip hop, un poco hip hop, el ritmo más rap hardcore, ¿no? como le molan llamarlo a ellos y emular esas grandiosas cosas que ocurrían a finales de los 80, a principios de los 90, como la gloriosa Brinde Noix de Antrax y Fanny Kennedy, por ejemplo, salva con las distancias obviamente. Bueno, pues aquí tenemos nuestra pequeña colaboración a la escena con este tema que aparte, bueno, mola mucho, ¿no? También el contraste de mi voz agresiva en inglés y de repente pues la voz también de Soul High, que también es una voz muy agresiva, un rapeo muy agresivo, completamente en castellano. Pues como, no sé, mola mucho, yo creo que la gente también lo va, sí, 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 está y aparte te da buen rollo y la letra es una letra dura y contundente y muy bien, muy bien, no va a dejar a nadie diferente, yo creo. Hablas de contundencia en las letras también. Dice vuestra hoja de prensa que Aftermath es una respuesta cruel y vital al caos que vemos a nuestro alrededor, porque aunque la pandemia como tal ya ha acabado, pues el desastre que vivimos sigue creciendo a nuestro alrededor y da mucha rabia, ¿no? Y tristeza ver lo que nos rodea. Supongo que estas nuevas canciones siguen reflejando eso también, ¿no? Sí, desde luego. En un principio no iba a ser, no, el título que estaba previsto iba a ser otro, aunque el concepto era exactamente el mismo. Sí que después de algunas reuniones con el sello y tal, al final entre todos, bueno, pues decidimos, de todos los títulos que se propusieron, algo que aunque sea un poco menos original, porque es Aftermath, ¿no? Es algo que, bueno, se ha autorizado muchos discos, hay muchas bandas que se llamaban igual, muchas canciones, etcétera, pero bueno, era nuestro Aftermath. Por todo lo que habíamos pasado, por todo lo que ha pasado a todo el mundo, como te decía, lo explicamos mogollón en este documental, que de nuevo recomiendo a la Peña que me eche un vistazo, porque la verdad es que es muy guay. Y bueno, un Aftermath es eso, es una secuela, es algo que ocurre después de una catástrofe, ¿no? Llamamos, pues bueno, hemos pasado por una gordísima y las secuelas ahí están, ¿no? Secuelas de todo tipo y secuelas físicas, secuelas psicológicas, secuelas sociales, secuelas políticas, está todo y es un caldo de cultivo ahora mismo el planeta bastante peligroso, ¿no? Estamos ahora, después de haber pasado por una de las peores épocas del mundo moderno y parece que en cualquier momento también puede volver a estallar, ¿no? La chispa con todas las tensiones y toda la bestia que hay, de la propia gente, cada vez parece que está todo un poco peor, ¿no? Y bueno, pues todo eso queda reflejado también en la música, por supuesto, pero en las letras. Creo que más que nunca, o sea, las letras más... No voy a hacer las más sinceras, siempre hemos tenido letras sinceras, por supuesto, pero quizá las más directas, las más... Las que he hecho con el corazón más abierto y más desnudo, en ese sentido seguramente. Hablo de cosas muy personales en muchas canciones y de sentimientos muy personales y hablo también de lo que ocurre en nuestro alrededor y lo que vemos y toda la hostia. Y bueno, es lo que hay estos años de patria, es la música que hacemos y creo que es muy importante el mensaje que queda grabado en todo esto, ¿no? Haciendo especial hincapié, pues eso, los problemas surgidos después de cosas tan catastróficas como las que hemos vivido y como las que seguimos viviendo y seguimos viendo en la televisión o seguimos sufriendo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues ahí queda latente y la verdad es que a gusto y muy contento y muy orgulloso de cómo ha quedado también esta parte del fírica de todo el disco. En conjunto, al final, con todo, con su portada, con el título, con tal, pues le damos muy grande sentido. Y oye, es una obra... Es que al fin y al cabo es una obra de arte, tío. Está ahí hecha y está para disfrutarla. Antes hablábamos de la colaboración de Sohai, las otras colaboraciones que tiene el disco. Está Yami Yasta de Hydebreed en Snoop. Está Pablo García, tú lo decías, en Far Eyes. Me parece que es una canción que me recuerda mucho a aquellos primeros Ángelus a Patria de los inicios, esa canción. Y luego está la de Tod la Torre, que lo decías tú antes, con ese Bultures and Butterflies, con un inicio muy ochentero. De nuevo, un tema medio tiempo para cerrar el álbum. Y hay una parte del principio de la canción, no al principio... Sí, al principio. Me ha recuerdado un trocito, mucho, igual te vas a descojonar, a Rats. ¿A Rats? A los Rats de los 80, 90 clasicones. ¿Rats o Rats? Rats. R-A-T-T. Ah, vale. Sí, 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 cualquiera de los dos podría ser. Fíjate, sí, Rats es una banda que me mola mucho también. A mí, cuando empecé a componer este tema, tenía algunos riffs que estaban ya como medio compuestos de cuando terminamos Ángelus a Patria. O sea, Ángelus a Patria ya estaba grabado y todo. Pero bueno, esto que sigues teniendo un poco de ideas, y oye, pues no voy a dejarla. Y bueno, pues esa melodía la grabé, la dejé ahí y ya está. Y cuando nos pusimos otra vez a darle vueltas para un nuevo disco, pues la rescaté y empecé a darle más vueltas. Y sí, al final, tío, no era la intención hacer algo así, pero al final quedó y me recuerda mogollón, porque yo una vez cuando compongo las cosas, sobre todo las letras, las voces, yo las tengo en mi cabeza de una manera, que luego la mayoría de veces cuando las llevo al estudio y me pongo a ejecutarlas, salen de una manera completamente diferente. A veces me mola mucho y otras veces me frustra mucho, porque no es lo que yo tengo aquí, pero claro, no soy capaz de ejecutarlo o de hacerlo tan como me lo estaba imaginando. La mayoría de veces funciona. Cuando no funciona, obviamente, pues no lo ponemos y buscamos otra cosa. Pero en este caso, el cambio fue completamente diferente a lo que yo tenía pensado. O sea, no tenía intención de hacer ningún tipo de este tipo de baladas, power balas, vayalos, éstame, metálica, sino un tema diferente. Hacer un tema... Por eso te he dicho lo de Rush, porque tiene también algunos tintes un poco progresivos, luego te va mucho a... El tema cambia completamente y te mete un riff súper técnico que podría ser de los Deaths. No de los Deaths negros, que no me flipan, sino de los de Chuck Saldines, con unas partes muy, muy... No sé, pues eso, muy Deaths de Florida. Y de repente dices, ¿pero cómo cojones puede empezar un tema siendo una balada y acabar metiéndole una parte a los Deaths? Aquí, pues, eso es, ahí estamos. Entonces, cuando ya vi el resultado final, antes de que Todd le metiera su voz, a mí me recordó muchísimo a las baladas de... Por supuesto, me dieron a la cabeza pues Legacy, de Testa B, o Fate to Life, de Metallica, las típicas, o Sin Slicing, de Anilator, ese tipo de baladas más clases que Heavy. Pero, sin embargo, siempre me viene a una cabeza que es Skid Row. Skid Row es una banda que me flipa, siempre me ha flipado, y jamás pensaría que por... por azar pudiera llegar a salir una canción que me recordara tanto a los quemazos de Skid Row, de las típicas baladas, que aparte son baladas oscuras, que no son baladas de amor, igual que las baladas de Black Label Society. También me recuerdan mucho a las de Zach Wilde, de ese palo, que son más... son canciones más tristes, más oscuras. No es una balada típica Heavy... Sí, alegre de amor. De hecho, bueno, el tema habla de desamor, el tema habla de una grandísima putada, y es eso, la oscuridad que transmite un poco todo. Me recordaba un poquito a eso. Y ahora que me has dicho Rare, también me mola, porque es una banda que me flipa mucho, y también tenían ese tipo de... Aunque sí que eran un poco más moñas, haciendo baladas, no eran tan oscuros como Skid Row, por ejemplo, sí que tenían alguno tipo de ese tipo de melodías, de ese tipo de cosas oscuras que también mola. Hostia, me dice esto que me quedan 10 minutos. Ahora no renuevo. Bueno, quedan dos preguntas. Tú mismo has comentado... Sí. Has comentado que Aftermath tiene las mejores canciones que jamás hayas escrito. Lo has comentado, lo he sacado también de tu hoja de prensa, pero también lo has dicho, creo que al principio de la entrevista, a lo largo de estos años habéis evolucionado y madurado a base de, lo he dicho yo también al principio, de trabajo y trabajo y trabajo. Y creo que Aftermath es el fruto de todos estos esfuerzos, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, me reafirmo. Siempre digo lo mismo, es cierto. Todas las entrevistas puedes tirar de la biblioteca y siempre digo, este disco es el mejor que vosotros. Pero es que siempre, en nuestra opinión, siempre ha sido así. Y con este disco no es menos. O sea, creo, como decía al principio, que es lo mejor de los ingredientes de Andrew Salpatrick, hemos podido conseguir meterlos todos en un mismo disco. Y lo mejor de todo es que sabemos que se han quedado muchísimas cosas fuera que van a hacer, o sea, que ya tenemos como un camino hecho para el siguiente. Es como, sí que recuerdo que con Andrew Salpatrick hacía, pues, joder, va a ser muy complicado superar este disco, es buenísimo, bla, 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 bla. Pero, joder, ya es cierto, no sabemos muy bien cómo cojones si vamos a hacer, pero bueno, como hemos hecho siempre, intentando no ser pretenciosos y no buscar la fórmula, porque la fórmula no existe. Y si intentas ir a repetir la fórmula que te ha funcionado con otros temas, al final la vas a cagar, vas a hacer un refrito, que no, que no va a llegar a ninguna parte y eso ocurre con miles de bandas, medianas, grandes y supergrandes. Entonces, nos dejamos llevar y lo que nos sale es esto. Y creo que son los temas, obviamente, con toda la experiencia que vamos ganando durante los años es normal que, bueno, que sea todo un poco mejor, ¿no? Técnicamente no paramos de aprender tampoco. No paramos de aprender nuevas técnicas a la hora de tocar. Yo no paro de aprender inglés, de aprender gramática, vocabulario, pronunciación, etcétera. Entonces, siempre cada disco intentamos meter todas las mejoras y ponerlo ahí. A la vez que mejoramos equipo, vamos mejorando también estudios y técnicos, etcétera, pues intentamos que todo vaya mejorando en ese sentido. Entonces, sí, claro que hasta la fecha yo creo que son las mejores canciones que hemos compuesto nunca. Habría que ver si a día de hoy hubiéramos sido capaces de hacer un You Are Next, por ejemplo, ¿no? Un Give It World. Pues, hostia puta. Pero bueno, no hace falta hacer otro You Are Next, otro Give It World u otro Sharp and the Guillotine porque hemos hecho un Cold, hemos hecho un To Who Me Make a Ser, hemos hecho un Snob, Scravenger, hemos hecho un Guernica, hemos hecho una serie de temas que agüita. Sí, cuando tengamos que ponerlo todo en un set list, vamos a llorar. Lo decía antes, apenas una semana después del lanzamiento de Aftermath arranca una gira bastante extensa, pero antes, por ejemplo, este fin de semana volvéis a Gineta Rock, que es como vuestra casa, y decís que os anuncia como un concierto un tanto especial. ¿Qué nos podéis adelantar? Quedan pocos días, quedan cuatro días para que se celebre el festival. ¿Qué nos podéis decir? Bueno, poco, pues ya quedan muy poquitos días ya aguantar y lo descubrís ahí. Veníos y lo descubrí. A ver, sabemos que es el tercer año consecutivo que ni siquiera lo sabíamos cuando nos volvieron a llamar de última hora porque no estaba previsto nuestro último concierto de esta gira de verano terminando la etapa de Andrés Zapatría. Va a ser el sábado pasado, el 23, en la Pola de la Viana, en Asturias. Pero sí que es cierto que, bueno, nos llamaron de última hora y, oye, bueno, pasa esto y queremos que vengáis a cerrar esta edición de Quimeta y la verdad es que fue de, joder, ¿por qué no? O sea, somos de Albacete y lamentablemente aquí prácticamente no podemos tocar porque no hay salas en las que podamos realizar conciertos a gusto porque aquí las instituciones y demás pues no apuestan por el metal y, por supuesto, no apuestan por nosotros. Lo hacían hace años, pero, bueno, los gobiernos cambian y las movidas cambian y al final los presupuestos se van para otros lados, ¿no? Y entonces, pues aquí no podemos realmente, no pudimos presentar en condiciones, no íbamos a poder presentar en condiciones Aftermath y para nosotros tocar en el Quimeta Rock es tocar en casa. Entonces, por la empezar del tercer año consecutivo creo que nosotros hacemos una inversión brutal a toda la peña de la zona. Sabemos que hay gente que viene de fuera que viene también, pero la mayoría de peña que viene a estos festivales es gente de aquí de la zona que quieren ver a Ángeles también, quieren ver a la banda de su ciudad, de su zona y no pueden vernos de otra manera, entonces es brutal. Y lo que nosotros queríamos también ofrecer es intentar, como vamos a hacer de Nexo, entre estas dos etapas, cerramos una completamente y abrimos otra. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo especial en el concierto y ya está, y no hicimos nada más. Y ya está. Pues ya sabía. Y va a estar muy chulo y espero que salga muy bien. Y bueno, y hasta que ocurra lo de que empezáis la gira, bueno, viene un tercer single, os has dicho que vendrían dos más antes del lanzamiento. ¿Qué es lo más inmediato para Ángelus? Bueno, pues a partir de la salida del disco enseguida, lo que decíamos, nos embarcamos en esta gira europea con Secret Rights y The Angels. Volvemos a finales, a mediados finales de noviembre y empezamos una gira también extensa aquí en España por un montón de ciudades que hace tiempo que no tocábamos y bueno, pues eso, pues rescatar los planes de que toda la pandemia nos truncó, no íbamos a ciudades pues por toda la geografía española, es que ciudades un poco más que, entre comillas, olvidadas, que no son siempre Madrid, Barcelona y Bilbao. O sea, joder, pues hace mucho tiempo que no vamos a Murcia, hace mucho tiempo que no vamos a Granada, a Málaga, Sevilla, a Vitoria, pues todo esto, ¿no? Entonces, a Gijón, a Santiago, pues nos embarcamos en una gira que empieza el 24 de noviembre en Málaga y que, bueno, las entradas ya están a la venta, va a pasar por casi toda la geografía española, están allí, pues casi toda la geografía española, la península, porque también hacemos una girilla por Portugal de tres fechas y nos va a tener ocupados prácticamente todos los fines de semana hasta principios de febrero. Allí estamos currando para poder rescatar los planes de gira que teníamos en Asia y en Oceanía para 2024, volveremos a Latinoamérica, volveremos a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, bueno, los festivales otra vez de verano, las sigue la rueda, más giras, volver a Europa, etcétera. Tenemos que trabajar muchísimo y girar mucho, mucho, sobre todo ahora que hemos introducido Estados Unidos y Canadá ya en el circuito usual, ¿no? Normal de Ángel y Zapatrida, por fin, pues sí, estaremos de gira todo lo que podamos y más intentaremos también descansar, que no está de más, que antes cuando me preguntabas, sí, sí que hemos descansado, sobre todo desde la salida de este terminal, el estudio, hemos tocado mucho en directo este verano, pero hemos tenido también fines de semana, hemos tenido semanas un poco más libres que hacía tiempo que no teníamos y eso, por ejemplo, estas navidades, pues también por primera vez, creo que desde no sé cuántos años, creo que vamos a tener un pequeño periodo de navidades, de vacaciones, vamos a poder estar tranquilos, desconectar, intentar llevar esa dinámica es muy guay, ha sido una labor de muchísimos años y creo que es el momento que puede empezar a suceder eso ahora mismo y bueno, pues alargar en el tiempo todas las giras que podamos y hasta que vayamos a pensar en un próximo disco, fíjate tú, todavía no ha salido no ha salido este, en el siguiente no, pero eso, espero que podamos exprimir este disco pues un poquito más que lo que hemos hecho tres añitos, tres añitos y algo, a ver si podemos estar dando un poco de cera con Aftermath. bueno, bueno, echaríamos más rato hablando contigo porque se podían hacer aquí 20.000 preguntas más pero se nos acaba el tiempo y te veo este fin de semana en La Gineta. Pues nos vemos este fin de semana en La Gineta y un placer como siempre y sobre todo daros la enhorabuena por Aftermath que me parece un discazo, un disco muy abierto, muy muy diferente de todo, muy igual todo, es muy todo, o sea, creo que es un gran trabajo. Muy redondo, muy diferente. Exactamente, como decía, que era un disco redondo. Pues enhorabuena es suerte. Faltaría, muchas gracias, faltaría decir eso que, bueno, todavía alguien haya escuchado los singles y que se pongan loro que en nuestras redes y tal, ahí están y que la preventa está valiendo como un tiro, la preventa estamos con unos packs muy de puta madre que después no se van a poder conseguir, por fin lanzamos el famoso y tan esperado DVD que grabamos en 2017, pues es uno de los ítems que estamos dando con la preventa, así que nada, a mí vamos a la pena que a ver si, no sé si volveremos a repetir listas ni hostias, no es el objetivo, pero oye, quién sabe, además, siempre queda el morbo eso, ¿no? Pero tenéis un gran trabajo detrás. Bueno, por supuesto, si es que es como, joder, es que lo que estoy deseando es que la gente pueda escuchar el disco, que llegue la medianoche del 20 de octubre, ¿no? Porque ya de jueves a viernes ya en Spotify ya lo vas a poder escuchar, y joder, es que no, no puedo parar, o sea, es que estoy deseando que la gente pueda escucharlo, ¿no? Para, para, para poner eso, pues para que sepa que nadie estamos exagerando, con lo que decimos. Pues eso, que va a estar muy guay el show este que estamos preparando, eso espero, para el fineta, y que nos hace muy grande ilusión, al final, lo que te decía, es la única oportunidad que tenemos de tocar aquí en casa, de tocar en nuestra, en nuestra tierra, y que nada, que a ver si me da tiempo a llevarme unas gambas buenas, vamos a ir por la mañana ya a la cineta a probar, volveremos para acá, para Albacete, y que está a 10 minutos, y volveremos por la tarde, si me da tiempo, a lo mejor voy al mercado, el mercado que hay aquí, que tienen unas gambas increíbles, y oye, pues nos echamos unas gambicholas ahí por la tarde, la firma, ¿no? ¿A qué hora teníamos las firmas? ¿La vuestra estaba, de verdad, que es el sapatía, está en el Gineta Rock también, aparte de dar un conciertazo que seguro que harán, como siempre, están en las firmas del Gineta, en ese stand que montamos, TNT Radio Rock, a las 8 de la tarde. Si me acuerdo, vamos a llevarnos unas gambas y hacemos la firma con gambas, y así, bueno, pues las firmas y las manos y los besos, todo eso lo damos con el liquidillo y todo eso, ¿vale? A ver si puede ser. Me llevo a la furgoneta una barbacoa portátil que llevo para cuando voy a la montaña, que eso no tira fuego y nada, eso es una opción. Pues ya voy a decirle a estos que nos tengan las cervezas preparadas bien frescas cuando vayamos y algo haremos. Muy bien, de verdad que es un placer como siempre, Guillermo Izquierdo, Ángel Zapatida, enhorabuena una vez más por Aftermath y nada, te veo en 4 o 5 días. Nos vemos enseguida, muchas gracias otra vez por tu tiempo, tío, nos vemos el pado en la Gineta y hasta pronto. Un abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.